Pues ya estamos de vuelta de la publicidad y hoy está con nosotros Rafael Santandreu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, Rafael, decíamos antes en la publicidad, ¿no paras? Sí. ¿Eso es bueno? Bueno, depende. Lo que pasa es que mi trabajo, para mí mi trabajo es mi principal hobby. Eso es un problema a veces, ¿eh? No, porque yo... ¿No crees? En mi caso no, porque yo me lo paso muy bien. Para mí es una... no sé, le echo mucha pasión y es una de las cosas más importantes de mi vida. De hecho, yo trabajo sábados, domingos, pero porque me gusta. O sea, si a mí no... un domingo por la tarde, si la peli que me vas a proponer no es muy buena, prefiero irme al despacho a trabajar. Porque me lo paso mejor. Pero entonces, ¿te denominas un workaholic de esta frase? No. No, porque el workaholic tiene como cierta presión interior, no sabría hacer otra cosa. En cambio, yo puedo hacer 10.000 otras cosas y disfrutar increíblemente, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí me encanta el montañismo, me encanta la música, me encanta el arte, me encanta pasear. Yo, por ejemplo, si me retirase perfectamente, me pondría a hacer otras cosas de hobbies maravillosos y los haría también. Entonces, no, es diferente del workaholic. La cosa está en que a mí, mi trabajo es mi pasión, mi misión vital. Como científico es lo que me despierta un interés, una curiosidad insaciable. Entonces, me mola mucho. Por decirlo, a los jóvenes les recomiendo que se encuentran. Les recomiendo la ciencia, ¿no? Porque es una ocupación que es como ser un poco un investigador privado, es una cosa que no se acaba nunca, es maravilloso. Es un buen hobby, una buena profesión, dedicarse a la ciencia. ¿Nada es tan terrible en la vida? Yo, sinceramente, creo que no. Fíjate que si lo peor que puede pasarte es morirte, y eso ya está garantizado, y es no lo normal, ¿a qué le vas a tener miedo? Y yo creo que no hay nada tan terrible, fíjate. Cualquier día, un meteorito chocará contra la Tierra y lo reventará todo con todos dentro. Y estará bien. ¿Quién le dice al universo que no? O sea, al universo se la pela, lo que digamos, ¿no? Entonces, eso no es terrible tampoco. No hay nada terrible. Si tienes una visión cósmica, una visión científica a lo grande, una visión filosófica, o una visión incluso espiritual, te das cuenta que es maravilloso el hecho de que no hay nada ni tan importante ni nada tan terrible. Entonces, descansas unas siestas que te cagan. Bueno, visto así, visto así, sí. Esta es un poco la filosofía de tu nuevo libro, Nada es tan terrible, en el que nos vas a ayudar a dejar de agobiarnos por esas cosas, ¿no? Por todo, por todo. Fíjate, por ejemplo, en el trabajo, ¿no? El 95% del estrés que experimentamos las personas es mental. Solo un 5% real. Nos lo ponemos nosotros. Fíjate que eso es fundamental, porque te recuerdo que la psicología que yo practico, la psicología cognitiva, ya se basa en una cosa que ya dijo Epicteto, el filósofo del siglo I, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Entonces, en el trabajo, por ejemplo, tenemos una dependencia brutal y absurda a un determinado trabajo. Pues si en un trabajo te despidiesen, ningún problema, porque necesitamos muy poco para ser felices. De hecho, solo necesitamos la bebida y la comida del día. Por lo tanto, al carajo que le den, podrás hacer otras 10.000 cosas, y en todo caso, incluso si no las hicieses, no te morirás de hambre y ser tranquilo. Porque es muy importante caminar ligero, sin miedos en la vida. Paradójicamente, te va a ir mucho mejor. Yo, por ejemplo, desde que me dedico a la psicología cognitiva, desde que me la he metido profundamente en la cabeza, es cuando las cosas me van muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque eres libre. Y con esa libertad y tranquilidad, el ser humano rinde de una manera espectacular. Y de la otra manera, asustado, temeroso, buscando demasiado la seguridad y la protección, es cuando te quedas bloqueado. Y precisamente es cuando tienes más estrés. Y lo que pasa es que esto que decimos aquí, que son unas palabritas... Luego hay que hacer ejercicios y trabajarlo, ¿no? Pero aquí en el libro también das algunas pautas para rebajar la ansiedad y luego para cortar esas chácharas mentales, que son como el rollo ese de los pensamientos, que estamos todo el día, de que te pego, ¿no? Esto es divertido porque, fíjate que, aproximadamente el 90% de nuestros pensamientos son cháchara inútil, no vale para nada. Es tu mente que está jugando con materiales. Como por la noche también juega con materiales, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos demasiado acostumbrados a darle demasiada importancia a todo lo que pasa por mi cabeza. No, tenemos que disciplinarnos para darle importancia a las cosas que tienen importancia. Y al otro hay que aprender a dejarlo pasar. Por ejemplo, todos hemos tenido alguna preocupación que empiezas a pensar sobre ella, pero llega un punto que dices, bueno, ya vale, no quiero pensar más en el tema. Ya no hay nada más que pensar ni nada que arreglar. Sin embargo, esa preocupación no te deja. Incluso te puede dejar no dormir. Y desearías no estar bloqueado, en bucle con eso. Para conseguir eso, tienes que entrenar la mente. En el día a día. Y dejar pasar mucho de los pensamientos que vas teniendo. Y voluntariamente decir, pues ahora no voy a pensar en eso. Voy a pasar a lo siguiente. A medida que vas ejercitando en esto, te vas haciendo mucho más libre de esa chachara mental que puede llegar a ser obsesiva. ¿Nos importa mucho lo que opinan los demás de nosotros? ¿Es una de las expresiones que más nos imponemos? Sí, y muy absurdamente, ¿no? Y todo eso viene porque de fondo tenemos la creencia irracional siguiente. Necesito la aprobación de todo el mundo todo el tiempo. O también necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo. ¿Sabes qué pasa? Que estas dos cosas son imposibles. Mira, si tú eres... Yo he descubierto que más o menos esto de la aprobación de los demás o desaprobación va a tercios. Hagas lo que hagas, un tercio de la población te criticará. O sea, hagas lo que hagas, un tercio te aprobará. Y un tercio les darás completamente igual. Pero fíjate que si eres un diablillo, obtendrás esos tercios, te criticarán por diablillo. Si eres un santo, como Teresa de Calcuta, por santurrón. Y si no eres nada, por no definirte, joder. Entonces, puestos a recibir esos porcentajes que son inevitables, pues mira, haz lo que tú creas en tu sana conciencia y que le den. Las personas realmente majas, las que vale la pena tener como amigos y disfrutar de ellos, es personas que te querrán, seas como seas. Si más o menos eres mínimamente honesto. Por lo tanto, mira, pasa de todo. Yo lo hago desde hace muchos años y no veas que descansa. Oye, ¿cómo se desactivan las personas difíciles? ¿O dónde englobas tú a ese conjunto de personas llamadas difíciles? Bueno, para empezar, hay que pensar que no hay nadie especialmente más difícil que prácticamente que otro. Todos somos neuróticos. Todos tenemos momentos de tontería, momentos de ira, momentos absurdos. Todos. Porque el ser humano falla por naturaleza. Y es bonito hasta que falle. Porque no seríamos máquinas. Y luego, hay un consejo muy importante, que es en el momento de neurosis de tu pareja, de tu amigo, de tu madre, prohibido hablar del asunto que la tiene loca. Porque eso, en ese momento, la persona está neurótica, está exagerando tanto el problema, que es como intentar abrir una cerradura con una llave demasiado grande. Oye, pues vas a romperte la muñeca, la cerradura y la llave, todo. Espera que te den una llave adecuada, entonces intentarlo. Hay cinco herramientas para tratar con una persona en un momento neurótico. ¿Qué son? Lo puedes aplicar con tu pareja, con tu madre, etc. Que son el amor. Dale mucho amor. El humor. Si aplicas el humor y lo haces reír, igual se le pasa. Igual no. El surrealismo. Decir algo totalmente loco. Decir que sí como a los locos, a veces hay que hacerlo. Sí, sí, claro, no, por supuesto. Y en última instancia dejarlo solo, macho, y mañana ha pasado y ya se lo habrá pasado. Pero prohibido hablar del tema. Eso es un error que cometemos. Cuando veas tu pareja, primero, tiene derecho a la locura. Porque todos nos volvemos locos. Segundo, no entres en el tema, por favor, no entres. Y utiliza esas herramientas. Me encanta esa frase. Todos tenemos derecho a la locura. Sí, porque el ser humano es imperfecto, joder. Yo jamás querría estar con una máquina. Tú querrías estar con una máquina, casarte con una máquina. Qué aburrimiento, ¿no? A veces sí. Pero al final te aburres. Acabarías harto porque es algo muy maquinal. Además, te exigiría a ti perfección también. Entonces, coño, qué mal. Entonces, es mejor ir con personas imperfectas. La ruga es bella. La vejez es maravillosa. La imperfección, como un diamante, en realidad, los más preciados son los más raros. En la imperfección está la belleza. Pues con eso nos quedamos. Rafael Santandreu, con este libro, Nada es tan terrible. Ha sido un placer charlar contigo esta tarde. Muchas gracias. Igualmente. Bueno,